Hola, bienvenidos una vez más a la sección Los Senadores en Redes. Ante algunos comentarios de confusión circulados por redes sociales antes de la sesión especial realizada en Santander de Quilichao, Cauca, estos fueron los senadores que dijeron sí al encuentro y se presentaron a dicha plenaria. Existe un saboteo de parte de los dos ministros, la ministra del Interior Nancy Patricia y el hoy ministro de Defensa Carlos Olmes Trujillo, para que el Congreso no escuche a las comunidades y no conozcamos de primera mano lo que está ocurriendo en el Cauca. Si el Cauca no es un sitio seguro para el Congreso, no es un sitio seguro para los caucanos, que son quienes importan. Esta cita es con la ciudadanía, el pueblo afro, indígena y mestizo, es decir, el Cauca puro. Numeral Paro 21N y numeral En Paz El Paro Va han sido algunos de los hashtags con los que varios senadores se hicieron sentir en Twitter antes, durante y después del paro nacional convocado contra el supuesto paquetazo legislativo. Recordemos que incluiría el llamado paquetazo, que aunque el gobierno nacional salió a desmentirlo, no recibió la mejor respuesta. Número uno, reforma pensional. Número dos, reforma laboral. Y número tres, regular las protestas sociales en Colombia. Arroba Gustavo Bolívar. Numeral En Paz El Paro Va. Siempre han sido pacíficos. Los desmanes del 0,01% y los infiltrados no pueden estigmatizar un derecho fundamental como el de no permanecer callado cuando el corrupto se mete a tu casa y te roban los alimentos, tu educación y a veces tu vida. Numeral Séptimo Día Miente. Voy al numeral Paro Nacional 21N, entre otras razones, por las pensiones de mis hijos y mis nietas y de los jóvenes y niños colombianos que están tan amenazados como ellos por la OCDE, Iván Duque y Carrasquilla. Y en nuestra encuesta de la semana, ¿cuál de los siguientes temas considera fue el más importante en la sesión especial en el Cauca? Esto fue lo que dijeron nuestros seguidores a través de Twitter. Escuchar la comunidad, 50%. Proyecto social de Estado, 31%. Atención de víctimas, 18%. Y así finaliza nuestra sección Los Senadores en redes. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de www.senado.gov.co. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!